Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandra y esto es Cocina Vegada en Español. Sí, llevo un calcio de gana. Ya sé que en España hará calor, pero estoy en remedo. Y hace un frío que pela. Ya sé que en España hará un calor abrasante, sobre todo en Sevilla. Bueno, en Sevilla será el infierno. Completamente. Pero, en serio, me estoy congelando. No puedo más. Y a lo que iba, hoy voy a ser un áncer de garbanzos. Y para eso van a necesitar garbanzos, obviamente. Tofu. Pequino. En serio, es que me está cargando la lengua. Elijina. Una cebolla. Pimientos del piquillo. Voy a agregar repuscos también. Aceite de oliva. Vinagre de manzana. Y le voy a agregar un poco de jaleza. Y bien, vamos a precalentar el horno a temperatura máxima. Y bien, voy a empezar por partir la gerenjena. Y bien, voy a cortarlo en rodajas. Y las rodajas tienen como un centímetro de grosur. Y ahora voy a echarle el aceite y el vinagre. Y ahora las especias. Y que no se me olvide la sal. Bueno, que siempre se me olvidan la sal. Y bueno, todos sabemos cocer el cuscús. Y todos sabemos cortar el pimiento. Ya se ha quedado de momento la salada. Y ahora voy a cortar el queso feta. Y le voy a poner un poco de queso feta. Ya le puse el queso feta. Y ahora le voy a poner los tomatitos. Y por último le voy a añadir los champiñones. Y ahora voy a alinearlo con el vinagre y el aceite de oliva. Ya sabéis alinear, entonces no hace falta que yo vaya bien. Y bien, así ha quedado la ensalada de garbanzo con cuscús. Voy a probarlo. Ya le pruebo un poco. Tiene muy buena pinta desde luego. Y parece muy refrescante para este nuevo verano. A mi me encanta el picante, por eso lo añadí de jareza. Y está bueno. Si, tenéis que intentarlo. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale un like. Y suscribiros a mi canal si no lo habéis echado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.